Y si es clavadito Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella Al cual me da algo a lo decir Que mis sonrisas te sellaban Al igual que mi mirada Por eso te voy a matarte Paseo por la calle solo con un frío Que llena el palo pensando que vienes a por mí Y si es clavadito Tanta vez no queda Tanta vez no queda Tanta vez no queda Tanta vez no queda Me despierto en ella y no es así Y aunque no me creas O sea, si es otra de ti Y borro el historial cuando te busco También soy yo el que te llamen oculto Que mi sonrisa está sellada Al igual que mi mirada Por dentro estoy agranda por ti Paseo por la calle sola a mi mover Con mi amapola pensando que vienes a por mí Y sigues clavadita Tan clavadita que duele 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 Está lejos de ti me asula Y sigues clavadita Tan clavadita que duele Tan clavadita que duele Tan clavadita que duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!